De un balazo asesinaron a Erick Joan Torres Castillo, un joven venezolano de 20 años que se encontraba en ese momento en la zona rural de este sector. Torres al parecer trabajaba en Puerto Santander vendiendo jugos y como carretillero. Este jueves su esposa llegó hasta esta zona fronteriza a preguntarlo tras tener 15 días sin saber de él. En medio de la búsqueda la mujer se enteró por cuenta de un habitante del sector que a Torres lo habían baleado en tres esquinas en la carretera que comunica a Agua Clara con Guaramito. Seguimos en la investigación, es muy cerca al cordón fronterizo, no tenemos mayor información al momento, sí tenemos ya unidades de policía judicial en la inspección técnica al carácter. Hasta este sector arribó la funeraria San Martín para levantar el cadáver y trasladarlo al Instituto de Medicina Legal. Por la tarde la compañera de Torres lo reconoció a través de una fotografía que se trataba de él, así que empezó a agilizar los trámites para reclamar el cadáver y darle el último adiós.